No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón enfermo de amarte así No te irás, solo soy una mujer sola sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero No te irás, sabes que mi vida entre tus manos está yo y tú no te irás Si en algo te he fallado yo te ruego mi amor perdóname hoy Estuve equivocada al lugar yo decía mi amor Yo sé que enojado estás pero por eso no te irás Es que te quiero tanto que no puedo negar mis celos por ti Por eso tuve rabia y así te ofendí, yo respiro por ti Por esa sola vez ya de una oportunidad promete cambiar Si tú me amas no te irás, pues yo te quiero de verdad No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón Estoy enfermo de amarte así No te irás, solo soy una mujer sola sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero No te irás ¡Ahhh, eh! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¿Cómo te llamas? Natalia Liranzo. ¿Y qué edad tienes? 27 años. ¿De qué parte vienes? Nahuatl. Yo quiero tu voz, me parece que es una voz increíble, que tiene mucha actitud, mucha fuerza. Siento que ese regalo que te dio Dios ha sabido cultivarlo bastante bien. Me gusta ese flow neoyorquino y esa, como dice Mili, eso lo aprendí, Mili, la gata que tienes al cantar, creo que transmites un montón de emociones maravillosas y quisiera poder aportar lo que yo pueda saber para que llegues al cielo y más allá. Mi reina, ¿qué te dedicas? Cantante hotelera. ¿Solo eso? Sí. Bueno, a mí me encantó tu voz, como manejaste la canción, mucha actitud, tu vibración y yo quiero tu voz, real. Hermosa, hermosa eres, hermosa tu voz. ¿Entrarías en mi equipo para hacer, para completar una estrategia que tengo en mente, que está maravillosa? Yo quiero tu voz. Yo quiero tu voz. Yo quiero tu voz. No, yo no te quiero para completar nada. Yo quiero que tú seas tú sola completa. Bueno, en mi caso, yo te quiero para dártelo todo, todo lo que tengo, todo lo pongo. Como dice la canción de Mili. Porque lo tengo todo. Por ahí van las cosas, por ahí van las cosas. No te dejes llevar por el fanatismo. Está difícil la decisión, pero me voy con... Va a decirlo. Nacho. Ah, bueno, Nacho. Se que va a decirme, Nacho, Nacho está bien, Nacho de la familia. Preciosa, gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer un equipo increíble. Sí. Hermosa, hermosa. Sí. Sí. Sí.